Durante la mayoría de mi vida fui una persona que por situaciones increíblemente pequeñas era capaz de sobrepensar y preocuparse de forma totalmente desproporcionada. De esta forma conseguía solamente potenciar cualquier pequeña situación a un problema enorme a partir de un 1% de realidad creaba imaginariamente un 99% de mentira, mentira que me atormentaba, que me generaba ansiedad, que me quitaba el sueño, que me hacía sentir un malestar generalizado y que acababa por prácticamente hundirme. No es muy cómodo, no es muy útil, no es muy racional vivir de esta forma. En la que por cada pequeña situación se crea un contraste en el que pasas de estar relativamente bien a estar completamente atormentado y hundido por cualquier pequeña situación. No hablemos ya de si es una situación más grave. Durante mucho tiempo confundí preocupación con inacción, con sobrepensamiento, con negatividad. Pero la verdad es que la preocupación no debe ser inacción. No debes preocuparte de algo que no puedes ocuparte. Porque esto no solo sería irracional, un desencadenante de ansiedad en el que tus expectativas de la realidad entran en conflicto con lo que tus sentidos perciben, sino que sería una falta de respeto a la semántica. Porque preocuparse, pre-ocuparse, es la acción previa a ocuparse. Y hay tantas cosas de las que te puedes ocupar en tu vida que simplemente no es sensato preocuparse de cosas de las que no puedes ocuparte. Cosas las cuales no están bajo tu control. Cosas que no puedes cambiar, cosas que no puedes mejorar. Porque hay una abundancia tan grande de cosas que sí que puedes cambiar. De cosas que sí que puedes mejorar. Que simplemente solo puede ser catalogado como o ignorancia o un uso de lo que no puedes cambiar como justificación para no cruzar el disconfort del proceso a cambiar las cosas que sí que puedes, que sí que puedes ocuparte de ellas. A mí normalmente, cuando estoy en una situación de preocupación, de sobrepensamiento, me gusta aprovechar esa reacción que tengo para manejarla a mi favor en vez de dejar que simplemente me ataque y me haga daño esa situación emocional y mental. Esa situación de sobrepensamiento, de preocupación Lo que hago es coger un documento y escribir qué es lo que puedo cambiar en la situación que me está preocupando en la situación que estoy sobrepensando y qué no puedo cambiar. Voy haciendo una lista voy escribiendo por un lado lo que puedo cambiar y por otro lo que no puedo cambiar. Y lo que no puedo cambiar simplemente desaparece de mi mente simplemente es totalmente olvidado y cualquier pensamiento que tenga sobre ello básicamente lo dejo fluir y se va porque cuando tengo un pensamiento como si fuese una sesión de meditación cuando tengo un pensamiento no deseado simplemente vuelvo el foco a lo que sí que puedo cambiar a lo que sí que puedo ocuparme de ello y entonces en ese caso el sobrepensamiento la preocupación puede ser beneficioso en el sentido de recibir ideas y pensar en mejoras en movimientos y demás obviamente intentando tener un foco muy racional muy estratégico argumentando y razonando para calmar y para manejar toda toda la carga emocional que pueda tener y ser lógico y no perfeccionista porque al final suele ser una tendencia muy perfeccionista la sobrepreocupación y el preocuparse de cosas que no puedes cambiar y básicamente todo el tema del sobrepensamiento muchas veces va ligado con ese perfeccionismo irracional de creer que todo sea perfecto y cuando algo no lo es ahí empiezas a generar toda esa cantidad de pensamiento y toda esa cantidad de carga nada suficientemente grave para preocuparte de forma ansiosa y torturarte y recibir ansiedad y todo ese tipo de cosas en algo que no puedes cambiar y lo que es suficientemente grave simplemente no hay más opción y no hay movimiento más lógico que simplemente ocuparte en la medida de lo posible ya sea de forma física o de forma mental a través de un proceso psicológico debes usar la preocupación como una notificación a la acción la preocupación en sí no debe ser la acción porque la inacción o el sobrepensamiento al final son acciones también la preocupación debe ser la fase previa al ocuparte y siempre debes tratar que sea a través de un foco estratégico racional planificador y que al final te sirva para aprovechar el sobrepensamiento en tu favor y poder manejarlo y gestionarlo y recibir ideas útiles y poder ser sensato decir cuándo es suficiente algo que yo recomiendo es que la mayoría de situaciones que puedas mejorar que puedas cambiar que puedas modificar y demás no exijas un 100% y aplica más bien una mentalidad con la regla 20-80 que es una famosa regla que básicamente consiste en que el 20% del esfuerzo da el 80% de los resultados es decir que si yo por ejemplo tengo ciertas tareas pues el 20% de mis tareas dan el 80% de los resultados si a mi me mandan deberes de clase por ejemplo pues habrá de todos esos deberes que me mandan un 20% que me darán el 80% de los resultados y el resto pues serán básicamente relleno más bien serán cosas que cuenten muy poco y demás o en un examen pues si estudias para un examen habrá un 20% del temario que será el 80% de la nota y el resto pues a lo mejor no sale o sale de forma muy por encima y demás y esto pues se aplica muchísimo para los negocios para el trabajo para cualquier cosa y entonces una forma de lidiar con el perfeccionismo es usar esta regla para decir vale yo hago el 20% del esfuerzo que da el 80% de los resultados no voy a hacer el 80% del esfuerzo extra que solo da el 20% de los resultados porque al final siempre me va a rentar más irme a otro sitio a otra área en la que pueda hacer ese 20% de esfuerzo y conseguir el 80% de los resultados así que en esas áreas que te preocupen aplica esta regla y básicamente ves mejorándola otra cosa es que esa área sea ultra importante y sea totalmente totalmente relevante y que sea el punto de inflexión en tu vida y necesites necesites meterle un porcentaje mayor de esfuerzo pero en la mayoría de casos con que simplemente vayas con esa mentalidad un poco básicamente menos exigente y más comprometida con el cambio y la mejora en distintas áreas ya sea de una misma o distintas áreas en general así de esta forma pues mucha gente que es perfeccionista que se autoexige mucho a raíz de muchas veces inseguridad y por esto mismo se preocupan y pierden la perspectiva de la realidad porque al final la inseguridad hace mucho eso hace que pierdas el foco de lo objetivo de lo sensato de lo lógico de lo racional y a través de esta regla puedes básicamente exigir lo que deberías exigir de forma normal si no tuvieses estos problemas a mí esto sinceramente me ayudó muchísimo me hizo cambiar un montón el foco la forma de actuar con el tiempo fui interiorizando esa clase de persona que quería ser la clase de forma en la que quería actuar en base a estas situaciones y fui aplicando mejorando y modificando todo lo que debía aplicar o cambiar y demás y al final espero que te haya servido que te haya gustado y cualquier cosa házmela saber por los comentarios y nos vemos en otro vídeo